Me estás llorando mi amor Se ve rotar una lágrima No quiero verte sufrir Porque eso me causa lástima Y ya no quiero vivir Con esta pena en el alma De todas formas me voy Ya no podrás convencerme Herido del corazón Me voy de ti para siempre Y aunque me cause dolor Ya no voy a detenerme Los dos fuimos culpables Sé que esto terminara De la forma más cruel Los dos tan presumidos Completamente altivos Por no quererte verte Los dos llorando de amor Pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor Como me suele decir Que todo ha sido una lástima 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 Y aunque no quererte Que todo ha sido una lástima Los dos tan presumidos, completamente altivos, por no quererte perder Los dos llorando de amor, pagamos con puras lágrimas Los dos perdimos mi amor, como me suele decir, que todo ha sido una lástima Que lástima